Luis Sosa hizo una investigación sobre los nuevos científicos y parte del gobierno de la Iglesia Católica de la jerarquía búlgara que ya parece tener evidencia de vida extraterrestre. Nos vamos a reportar y regresamos con Luis. Cualquiera puede decir que los extraterrestres existen. Interesante que lo diga la César Filipov. La César Filipov es director adjunto de la Academia de Ciencias de Bulgaria y acaba de liderar un proyecto para tener comunicación con seres extraterrestres. Elaboraron 30 preguntas y las enviaron al espacio. Todas recibieron respuesta. Círculos de cosecha en sembradíos en Dobrutja, Rila y otras zonas de Bulgaria han aparecido desde entonces y al parecer todos tienen respuestas en códigos binarios. A preguntas específicas sobre ciencia humana respondieron con rechazo a los experimentos que rompen las leyes de la naturaleza, como la fertilización in vitro. Sobre su presencia en la Tierra respondieron que siempre han estado entre nosotros y que no son hostiles, a pesar del rechazo que reciben de los humanos. Los seres del espacio han respondido que han venido a ayudarnos, pero que no hemos crecido lo suficiente para establecer con ellos un contacto directo. Incluso las preguntas que podríamos hacerles no serían las correctas. Nosotros tenemos factos de que ellos se han visitado a miles de años antes. Me dice que su presencia, su presencia, eventualmente... Filipp Pop asegura que alrededor del año 2020 quizá la humanidad ya esté preparada y tenga un contacto extraterrestre. En este caso será masivo e incontestable. La Academia de Ciencias de Bulgaria no es la única entidad seria que confirma la existencia de extraterrestres y pronostica que en breve otras se sumarán en esta oleada de naves y de información. ¿Y usted aún sigue creyendo que estamos solos? A ver, me encantó el reportaje, Luis. A ver, explícame un poquito sobre estos crop circles, porque según estaba diciendo tú en el reportaje, en Bulgaria parece que ellos recibieron mensajes que tuvieron que descifrar de los, ¿cómo se dice en español? Cosechas, círculos de cosecha. Círculos de cosecha que han estado surgiendo a lo largo, en todo el mundo durante muchos años, pero específicamente en Bulgaria en los últimos tiempos, a raíz de que la sociedad científica de Bulgaria ha estado emitiendo mensajes, han estado multiplicándose en el país. Este físico, Philip Pop, es el vocero de la Sociedad de Ciencias. Estos son los crop circles. Estos son los círculos. Y tienen mensajes que ellos han estado descifrando. O sea, esto es un césped y esto se ve especialmente desde un... Desde arriba. Desde arriba. Y han visto que se hacen minutos. Es decir, la gente humanamente lo puede hacer, pero eso tardaría meses. En Inglaterra se hizo un experimento que trataron de hacerlo y duró meses el poder hacer una sola figura. Y esto se hace en minutos. No sé si puedes... Si te acuerdas del video que estaba, no sé si pueden colocar al principio... Si podrían ir atrás al que tenía muchos jeroglíficos. Y hay unas luces que rotan este. Mira, rotan sobre el terreno. Y mira lo que se va formando en el terreno poco a poco. Mira, se va formando aquí y se van formando aquí. ¿Me explico? Eso se hace en segundos y minutos. En segundos. Y este señor Filippo está demostrando que son mensajes muy directos. A través de códigos binarios han demostrado que se están comunicando con nosotros. Uno, nos están diciendo, la ciencia humana está perdida, no puede estar haciendo experimentación con cualquier cosa. Dicen que nuestra actitud es muy negativa en la Tierra. Dicen que no estamos preparados todavía para tener un contacto con ellos. Dicen que estamos contaminando la Tierra. Que todas esas cuestiones in vitro que estamos haciendo es un horror contra la naturaleza. Tengo entendido que los científicos hicieron 30 preguntas y ellos le contestaron a través de esto. ¿Cómo se puede descifrar este código? Bueno, ellos a la hora de crear las preguntas crearon como un patrón con códigos binarios. Es algo bien complicado que no vale la pena hablar aquí. Pero ellos recibieron unas respuestas de manera matemática. Y cada símbolo, cada espacio, cada secuencia de números tiene un mensaje muy específico. Ahora, el presidente de Bulgaria también y la jerarquía católica dijeron que dentro de 10 a 15 años ya vamos a tener un contacto real. Ellos están planteando que los extraterrestres ya están aquí. Están haciendo contactos con muchas personas que ya están preparadas. Pero ellos están seguros y plantean que la humanidad entera no está lista. El pánico sería generalizado y por eso ellos están haciendo conferencias en Italia con el Vaticano, con el Observatorio de Dublín, el Observatorio de Francia. Y Irlanda. Y están haciendo charlas para preparar a la gente porque si nosotros no nos preparamos para tener un contacto, vamos a perecer. Es decir, no tenemos la capacidad de sostenernos como humanidad. Las figuras de Nazca, yo leo muchos libros sobre eso, también tienen que ver con esto. Eh, no. No tiene que ver. Sí tiene que ver en el sentido de que es un mensaje que nos están transmitiendo. Pero estos círculos de cosecha van específicamente a respuestas muy concretas. Ahora, también, ¿qué dice el Vaticano? Porque si una persona de la jerarquía católica dentro de Bulgaria lo dice, ¿qué ha respondido el Vaticano? Bueno, el Vaticano tiene un observatorio. El director del Observatorio del Vaticano dice abiertamente en todas las conferencias que los extraterrestres existen. Ellos tienen evidencias y que ya llegará el momento de divulgarlas a la luz. Es algo sin precedentes que alguien de este tipo de jerarquía en la iglesia y del gobierno búlgaro haya hecho esta... Están... Manifestación. Están manifestando y están diciendo que realmente sí creen que hay evidencia. ¿Es sin precedentes eso? Lo que no tiene precedentes es que sigan vivos y que sigan en sus funciones. Lo que ha ocurrido antes, que grandes personalidades de los poderes políticos, científicos, etcétera, se han manifestado y no han tenido buena suerte. ¿Por ejemplo? Ha habido científicos en Estados Unidos y en Europa. ¿El que tú presentaste un video que estaba viejito? Sí, pero él habló justo antes de morir. Pero por ejemplo, Filippo, él manifestó esto y sigue vivo y sigue en su cargo. Eso es algo sin precedentes. Es decir, las instituciones humanas se están preparando para una manifestación masiva. A ver, vamos a darles el teléfono por si usted quiere decir algo o quiere hacer preguntas. 305-556-3021. Si tiene alguna experiencia o nos quiere sugerir algún tema, porque este segmento empieza hoy y lo vamos a hacer semanalmente. O también puede escribir a facebook.com y podemos leer su comentario si tiene algún video o algún avistamiento. Que todos sabemos, Luis, que muchas veces han sido farsas. ¿Cómo saber cuál es farsa y cuál es verdad? Bueno, evidentemente tú tienes que tener una amplitud mental y te tienes que dar cuenta de muchas cosas. Para que tú puedas tener un contacto, hay muchas personas que me preguntan cómo tener un contacto. Yo les quiero decir a la gente que todos de alguna manera los estamos teniendo de distintas maneras. Y en la medida que nosotros nos abramos, nosotros vamos a poder percibir más claramente. ¿Y por qué en Inglaterra, Irlanda y ahora Bulgaria es donde se han visto tanto estos crop circles y no en otras partes? Bueno, básicamente por este tipo de sembradíos. Pero las señales extraterrestres están en todas las partes del mundo. Hay pirámides en todos los lugares. Hay jeroglífeos en todas partes. Pero este tipo de sembradíos. En Puerto Rico ha visto muchos avistamientos en el yunque. Y aquí en Miami, aunque tú no lo creas, hay muchas personas que están teniendo avistamientos, señales y presencias en sus casas. Está ocurriendo, está ocurriendo. ¿Tú crees que Fidel está vivo? Yo creo que sí. ¿Sí? Pero no importa, pero no importa qué es lo más importante. Nos vamos a pausa y regresamos. Gracias Luis, me encanta este segmento. Pausa.